Sasa Gabor ha celebrado su 95 cumpleaños. La actriz no ha tenido muchos motivos para celebrarlo, ya que desde hace casi dos años no para de sufrir percances, fractura de cadera, neumonía e infecciones. Pese a todo esto, su esposo excéntrico, Bonanalt, homenajeó a su esposa con la emblemática tarta de cumpleaños, apostillando que lo más importante para él era celebrar la vida de su esposa. ¡Suscríbete al canal!